Bueno, pues llegó uno de los días más esperados después de muchísimos años y lo digo así porque realmente es cierto de que la conquista del título de primera división y el ascenso a la división de honor para un día especial, un día mágico, soñado por todos nosotros, pero yo siempre he tenido realmente el sueño de no solamente llegar a la división de honor, sino de traer a mi pueblo a una competición como la que tenemos con estos Miura a la que nos vamos a enfrentar y la verdad que hoy día puedo decirlo perfectamente que realmente es eso, lo que estamos viviendo es un sueño y por fin se cumple de verdad un sueño. Traer a estos tres grandes clubes de la máxima categoría como son el Cueva de Neja, la Real Sociedad y el FC Barcelona, pues son, yo creo que cualquier villafranqués espero y deseo que de verdad se sientan orgullosos de lo que están haciendo estos chavales, lo que está haciendo el equipo de su pueblo y fijaros, esto hace ya bastantes años que aquí algunos locos pues tuvieron la valentía, tuvieron, sí, se puede decir así, la valentía de ponerse a luchar por un sueño porque mucha gente, yo digo que los realistas, para mí algunos yo los veo desde el punto de vista a lo mejor más pesimistas, muchos no se atreven a ponerse a trabajar para conquistar un sueño, aquí hubo algunas personas que creyeron en mí y hoy día estamos viendo cosas como la que estamos viendo, se está cumpliendo realmente un sueño, estamos viviendo un sueño. Muchas veces, recuerdo por ejemplo en algunas conversaciones a lo largo de todos estos años en los medios de comunicación, recuerdo por ejemplo aquí el amigo Manolo cuando nos preguntaba, oye, no se puede morir de éxito y estábamos todavía, no habíamos entrado ni siquiera entre esos ocho equipos que estaban luchando por el ascenso a la primera división. Os recuerdo a mi buen amigo Antonio Ortiz, que esta rueda de prensa se la quiero dedicar a él, Antonio Ortiz Barriento, porque fue una persona que me acompañó muchísimo en muchos años por ahí, corriendo por esas carreteras de circunvalación y yendo a esas carreras de media maratón y de maratón y que acogieron a este chaval que se vio un poquito solo o abandonado en lo que eran las carreras deportivas en Villafranca y por eso momentos como este me acuerdo de él y me emociono muchísimo y por eso recuerdo muchas veces cuando nos decía, bueno, ya se ha tocado techo y eso me lo preguntaba cada vez que dábamos un paso importante y fijaros donde estamos ahora, ¿no? Por eso yo le decía, digo, Antonio tranquilo que queda mucho por hacer y demás y hoy día pues mira, llega el momento clave, yo estoy muy emocionado, yo creo que os estaréis dando cuenta de que para mí el sábado va a ser un día mágico, es un día que yo ya tenía en la cabeza desde mi llegada a la presidencia hace ya una década, ya lo tenía muy claro, sabía que íbamos a llegar, se ha cumplido y por eso esta competición, cuando la gente nos esté viendo en esa competición quiero que nos vean como personas que estamos viviendo un sueño, que estamos, cada vez que veamos ese lanzamiento, esas carreras, todo el mundo vea que lo que se está viendo ahí es el sueño que se ha conquistado, porque realmente es lo que estamos haciendo, viviendo un sueño, lo hemos conseguido y por qué digo esto, porque muchas veces vamos por la vida dándonos cuenta de que están ahí, ¿no? Estos locos que se creen, pues fiaros, si no se creyeran estas cosas, que yo de verdad lo veo muchas veces y es que, qué cosa más bonita, qué sentido da cuando uno se pone a trabajar en la conquista de un sueño. Y es que yo lo veo con el CAPE, pero lo digo claramente, esto no solamente es un mensaje a todos los clubes deportivos de Villafranca, esto es un mensaje a todos los clubes y no clubes, sino a todas las personas que realmente van por la vida con el realismo todo el día, que si todo el día recordándote, recordándote que dejemos de soñar, que seamos realistas, mira, pues no, señores. Si precisamente hay algo que da sentido y que emociona en esta vida es cuando realmente tienes un sueño grande por conquistar y cuando te pones firme y tienes los pantalones de enfrentarte a ese sueño y te pones a trabajar en ello, créeme, que todo lo que haces en la vida es mucho más bonito y mucho más especial y tiene mucho más sentido. Por eso, a esas personas que están todo el día con el realismo en la cabeza y que digamos que tengamos los pies en la tierra, mira, si quieres conquistar algo grande, y si quieres hacer algo grande vas a tener que ser un soñador. Y eso es lo que hemos hecho, estos directivos que están aquí conmigo y todas esas personas que empezaron a confiar en este proyecto. Lo estamos haciendo y por eso, vuelvo a repetir, que me gustaría que todos nos vieran el sábado en esas pistas de atletismo como personas que están cumpliendo un sueño. Y quiero que quede ese mensaje, ¿de acuerdo? No me quiero extender más, simplemente quería dar las gracias a todos esos patrocinadores y las instituciones que han apostado por esta entidad, sobre todo algunas empresas como, por ejemplo, Transportes Aula, que apostó por nosotros cuando nadie daba un duro. Desde los inicios ya estuvo ahí Transportes Aula y hoy día estamos aquí gracias a entidades como esta. Y, por supuesto, a las dos entidades que realmente están haciendo una apuesta importante, como es la Fundación Joven y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz. Para poder hacer cosas grandes realmente necesitas de grandes instituciones o de grandes empresas. Si no, esto sería imposible. Muchas veces recuerdo que dicen, no, claro, es que vosotros estáis ahí por las instituciones. Pues veréis, si esa es la mentalidad jamás voy a llegar, ningún club, lo digo, esto, ningún club de entidades deportivas va a llegar a lo más alto pensando en el dame que luego yo ya te hago. Tendrás que hacer y tendrás que demostrar y entonces después las entidades, ya sean públicas o privadas, apostarán por ti. Cuando el CAPE llegó, el CAPE hasta que no llegó a la primera división, no recibía ni un solo euro de las instituciones públicas. Todos eran 40 o 50 patrocidadores que teníamos. Hoy día sí, opuestan muchísimo por nosotros las instituciones públicas y también algunas empresas privadas. Pero os digo una cosa, esto acaba de arrancar. Y lo digo claro, el CAPE no va a la división de no a pasearse. Nosotros, os lo digo y quiero que esto quede claro, nosotros vamos a por la permanencia. Yo estoy convencido que la vamos a conseguir y tengo por claro que aquí hay CAPE en la división de no para muchísimo tiempo. Y ojalá y los próximos años podamos hablar de que tenemos varios atletas olímpicos que estamos luchando entre esos ocho equipos más importantes del país. Y acordaros de mi palabra porque hace unos años atrás, cuando yo hablaba de cosas como estas, como esto que está ocurriendo hoy, era simplemente un loco. Hoy ya algunos empiezan a tomarme un poquito por menos loco. Así que nada, que espero que el sábado todos los villafranqueses y todas aquellas personas que nos acompañen a la competición de este sábado, que empieza a las cinco de la tarde, puedan disfrutar del equipo de su pueblo. Y que ojalá y demos, a ver si suena la flauta, damos la sorpresa y algunos se tienen que ir para casa con un disgusto. Vale, le paso la palabra ya al director deportivo. Bueno, después de este mensaje emotivo de Jesús, voy a cuestiones de interés del evento y de logística que creo que pueden ser interesantes. Lo primero es que se está trabajando intensamente. Yo creo que ahora mismo puedo decir que el 95% de posibilidades que se va a retransmitir por streaming en directo. Estamos haciendo un esfuerzo importante para contratar los servicios y que tenga también una repercusión a nivel nacional con la retransmisión. Y para nosotros, pues como siempre, es una manera de llevar el nombre de Villafranca lo más lejos posible. Llevamos dos semanas con el nombre de Villafranca puesto en la página de la Real Federación Española de Atletismo, en todas las redes, hablando en toda España. Hoy veíamos como las redes oficiales de los clubes citaban nuestra localidad. En fin, yo creo que eso para nosotros, pues como dice Jesús, nos llena de orgullo y de satisfacción de que estemos consiguiendo situar a Villafranca en el mapa nacional. El streaming para nosotros es muy importante porque, bueno, así también da la posibilidad de que las personas que sabemos que son aquí en Villafranca días complicados con la romería de San Isidro, pues también tengan la oportunidad de conectarse en cualquier momento y se publicará el enlace de conexión en directo en nuestras redes sociales, pues me imagino que unos minutos antes del comienzo de la prueba a las cinco de la tarde. Recordar que la prueba tiene un horario oficial que también publicaremos en nuestros medios con todas las pruebas, por si alguien tiene interés en ver más unas pruebas que otras y dura aproximadamente hasta las ocho y media que se disputen los relevos finales, como siempre, el cuatro por cien y cuatro por cuatrocientos. Decir que nos visitan el FC Barcelona, que está ahora mismo en segunda posición en la Liga, la Real Sociedad, que está quinto en la clasificación, el Club Nerja Atletismo, que está noveno, y nosotros actualmente que estamos en la posición trece. Ya sabéis que vinimos muy contentos de Córdoba porque, digamos, nos hemos alejado un poquito de las dos posiciones del descenso, el 15 y el 16, y sobre todo con la satisfacción de que los atletas no se dejaron cohibir, ¿no?, por las camisetas del Playa de Castellón, el campeón de Europa. Eso, evidentemente, es lo que más me preocupaba y eso espero que las camisetas del Barcelona y la Real, sobre todo, no pesen en nuestros atletas y, sobre todo, cuajen una gran actuación. Si recordáis, yo hacía una previsión entre 120 y 130 puntos en Córdoba, conseguimos 142,5. Eso significa que tuvimos una gran actuación, es decir, que estuvimos por encima de, digamos, de las previsiones iniciales que teníamos con las inscripciones y, por tanto, hicimos un balance muy, muy, muy positivo de Córdoba. A pesar de la caída que tuvo José Calderón, que ya está moralmente otra vez arriba, después de este fin de semana que ha hecho una gran marca, se ha situado ya con 53,70 entre los mejores del ranking, tuvo una caída en la octava valla, le hizo entrar en última posición cuando ahí él podía haber quedado segundo perfectamente, perdimos seis puntos que nos hubiera dado todavía, pero, bueno, son cosas que pueden pasar y lo que me tranquiliza es que José ya ha vuelto a competir, ha superado esa octava valla en la que se ha caído y, por tanto, estará el Sado nuevamente alineado como titular. Mirar, me quiero detener porque, no sé, no pensaba que el Barcelona iba a traer el plantel que trae. Ni yo. O sea, yo creo que trae prácticamente, le falta algún primer espada, pero prácticamente trae casi todo. por citar para que, digamos, los villafranqueses sepamos lo que va a venir aquí a Villafranca. Carlos Tobalina, atleta olímpico en lanzamiento de peso, 20 veces internacional absoluto, lanza más de 20 metros, 20,50 en la marca personal, 7 veces campeón de España absoluto. Manuel Guijarro, si recordáis los mundiales de atletismo de pista cubierta que ha habido hace un par de meses, ha sido a forma parte del equipo subcampeón del mundo de la selección española. Lucas Búa, 15 veces internacional, ha sido campeón de España en todas las categorías, desde categorías sub-18 hasta la absoluta, en 400, con una marca de 45,25. Aleix Porras, actualmente el primero en el ranking nacional absoluto de 4 vallas, que lo vamos a ver aquí en las pistas de Villafranca. Pau Fradera, 6 veces internacional, en 400 metros lisos, 3 veces campeón de España, 46,60 en el 400. Pablo Sánchez Valladares, internacional absoluto, en 800, ha sido también ahora seleccionado para los campeonatos iberoamericanos. Es decir, todo lo que vemos cuando vamos a un campeonato de España a otras ciudades es importante, por lo que vamos a tener la suerte de tenerlo aquí en Villafranca. No menospreciar Sebastián Martos, olímpico en 3.000 metros de obstáculo, 6 veces internacional absoluto, va a competir, va a correr con nuestro capitán, con Juanma. Dida Sala, campeón de España de salto con pérdida en todas las categorías, de sus 16 hasta absoluto, salta 5,61. Héctor Santos, un saltado de 8,19, 8 metros y 19 en longitud, 3 veces internacional absoluto. Alexis Copelo, un atleta de origen cubano que está nacionalizado con Azerbaiyán, que lo habéis visto típico con una cinta en el pelo, salta más de 17 metros en triple, 17,68. Ha sido medalla de bronce en los campeonatos mundiales, medalla de plata en los campeonatos de Europa, pues va a saltar aquí en Villafranca. Y sin menospreciar también a los atletas de la Real Sociedad, Asier Fernández, campeón de España en sus 23, Pablo Quijada, subcampeón de España de 1.500, John Cabán, subcampeón de España de 110 vallas, Eneco Carrascal, internacional sus 23. Del Nerja, viene Jesús Gómez, que es internacional absoluto, campeón de España absoluto de 200 metros liso. Gonzalo García, internacional absoluto, medallista absoluto de 3.000. Oh my, que nos sonará mucho, porque ha sido internacional absoluto en pista y en campeón de España de cross, etc. Vamos a tener la suerte de ver a Javier Sánchez también. Javier Sánchez, internacional sus 23, en la prueba de cuatro vallas, que se va a enfrentar a Alexis Porra y a nuestro José Calderón. Pero se están disputando ahora mismo los dos primeros del ranking nacional absoluto, lo que vamos a tener la suerte de ver aquí. Y por último, citar a Isidro Leiva, un saltado de pértiga andaluz, internacional también absoluto, medallista absoluto y 5.55, que salta en pértiga. Es decir, he dado aquí una serie de... Podría estar citando a bastantes más atletas. Digamos, es que me da igual lo que suceda. Es decir, ya ver a estos atletas aquí compitiendo, para nosotros tiene sentido muchas de las cosas que hemos estado haciendo estos años. Nuestro equipo... Si tenéis interés, os puedo dar la convocatoria, pero decir que la convocatoria, respecto a la de Córdoba, va a variar solamente en la lesión que tuvimos en Córdoba con Gonzalo del Prisco en la jabalina, que tuvo una rotura fibrilada en el aductor, compitiendo, y lo va a sustituir al Alfonso Pinilla. Y, por lo demás, si no me equivoco, vamos a tener seguramente algunos cambios en la alineación titular, pero que me reservo hasta el sábado, que tenemos para hacer los cambios, pero la convocatoria es la misma. Deportivamente, yo creo que si nosotros volvemos a estar en torno... Mi previsión es otra vez entre 125 y 130 puntos. Si estamos en esa previsión, yo creo que podemos conseguir mantener la decimotercera posición en la clasificación. Y yo creo que nos daría una buena situación y una buena moral para el 12 de junio que consigamos la permanencia. Daros cuenta que estos cruces, que nosotros tenemos pocas opciones realmente, porque nos estamos enfrentando con tres equipos que van a estar entre los ocho primeros al final de la liga, casi con toda seguridad, es decir, no es nuestra liga. Pero en esto del atletismo es muy importante la confianza y la actuación de nuestros atletas para que cuando llegue el gran momento, mentalmente estén bien. Si ya muchos de vosotros me escucháis hablar siempre de la mentalidad a nivel psicológico de los atletas, yo creo que la actuación de Córdoba nos vino muy bien. El ambiente que hubo en Córdoba, el apoyo que tuvimos de la afición en Córdoba, con las personas que se desplazaron. Y la verdad es que la gente tiene mucha, mucha ilusión de competir aquí en casa, en Villafranca. Yo creo que es que se les ve. Es decir, es lo que decía Jesús, es para todos nosotros un sueño el poder disputar esto en Villafranca. Entonces, simplemente lo que les deseo a todos los atletas es que tengamos un gran día, que tengamos una actuación digna, que el ambiente, digamos, o la presión de competir con atletas a este nivel, que no nos pueda y que nosotros estemos a nuestro nivel y que hagamos disfrutar y que tengamos ese ambiente en la grada que nos caracteriza, que vibre el público que nos acompaña. Por lo demás, no sé si tenéis más alguna duda vosotros o alguna cuestión de algún atleta concreto y demás. Barcelona, San Sebastián, Nélia, son todas ciudades pegadas al mar, con más temperaturas y unas condiciones climáticas distintas. El sábado se prevé que va a hacer calor. ¿O juega a favor vuestro o eso? Yo creo que fue contigo, ¿no? Estuvimos hablando en la semana pasada. Yo te comentaba que quería que hiciera calor, pero que hiciera calor desde la semana pasada, es decir, que estuviéramos 15 días con estas temperaturas. Y así estamos haciendo. De hecho, prácticamente estamos cambiando horas de entrenamiento, incluso entrenando a las 5 de la tarde, con la hora del comienzo, pues para intentar hacer una adaptación. Porque el problema no solamente está siendo la temperatura, está siendo la concentración de polo en que está habiendo, el cambio de tiempo que está habiendo, que en estos niveles los atletas les carga mucho. A nivel cardíaco, nosotros controlamos mucho el tema de las frecuencias cardíacas, entonces están todos con frecuencias cardíacas más altas de lo habitual, pero entiendo que eso somos nosotros y van a ser todos. Es decir, en estos niveles el deportista sufre bastante, ¿no? Entonces, a mí me gusta que haya esto, porque además Villafranca tiene un problema con el viento en esta instalación, que como no haga una temperatura alta, suele entrar mucho el viento por la curva y perjudica mucho. No está muy protegido de entrar siempre en una zona y perjudica bastante. Entonces, cuando hay una temperatura alta, normalmente el viento no hace y creo que un atleta prefiere pasar calor antes que haya viento en una competición de estos niveles. Entonces, ojalá se mantenga así, ¿no? Como tú bien dices, más adaptados estaremos nosotros. Hombre, tú piensas que cuando yo tengo todo el estudio estadístico de los atletas y hacemos estos estudios y de puntuaciones y de lo que hacen, tú piensas que las puntuaciones que hace cada club está acorde al nivel que tiene de los atletas. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, AD Maratón, Agrupa de Cataluña y UCAM de Cartagena de Murcia están consiguiendo menos puntuaciones que nosotros con rivales del mismo nivel, significa que nosotros tenemos buen potencial y cuando nos enfrentemos en un directo a ellos entendemos que estamos en la pelea con ellos y podemos superarlos. Y después eso también, eso es una primera parte moral. Y después, en casos de la última jornada, que hay en casos de empate o de puntuación, que nos podamos ver beneficiados de esas puntuaciones anteriores. ¿No llega a la puntuación premia? Sí, llega a la puntuación de que los cuartos suman un punto. Vamos a llegar seguramente UCAM, AD Maratón y la agrupación de Cataluña, seguramente lleguemos todos con dos puntos de los cuadrangulares. Lo que pasa es que nosotros iremos primero porque habremos sumado más puntos en los dos primeros cuadrangulares. ¿De acuerdo? Pero la puntuación general es de dos puntos. ¿Vale? ¿Y por qué infra técnico se van a mover por el estado? Por el estado. Bueno, pues ahora mismo, según... Bueno, yo creo que también... Ahora, son dos llenos de orgullo cosas como que el presidente de la Abrea de la Sociedad nos haya contestado personalmente a la invitación, el presidente del NERHA, es decir, son cosas también que... Hemos invitado... Hemos invitado a los presidentes y que nos contesten, pues nos gratifica, ¿no? Y entonces se prevén aproximadamente en 200 personas, entre técnicos, deportistas, acompañantes y demás de... Te estoy hablando de deportistas, ¿vale? ¿Y la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Comienza a las cinco de la tarde, ¿vale? Comienza normalmente con la pértiga, la longitud y el lanzamiento de martillos. Normalmente empiezan los concursos a primera hora. Una cosa a decir que, aunque hemos invitado a los diferentes... Aunque hemos invitado a muchísimas personas, lógicamente, como me digo, a todos los presidentes de los clubes, pero es una cosa que solemos hacer tradicionalmente, ¿no?, a diferentes instituciones y demás, por indicar un poco, si tenemos, nos han confirmado que asistirán al evento el presidente de la Diputación de Badajoz y el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, además del director general de Deporte, Dante Sande, y la directora de Fundación Jóvenes y Deporte, Sonia Bejarano, con lo cual estaremos, afortunadamente, bien arropados a nivel institucional. Lógicamente, hemos de entender que esto es un acontecimiento histórico para el deporte extremeño. Esto no estamos hablando ya para el deporte de Villafranca. Y, es más, yo no recuerdo ninguna competición de semejante calibre de pista en la historia de nuestra región. Esto no ha pasado jamás. Yo no recuerdo, es que a nivel, jamás hemos tenido un campeonato de España de pista a nivel individual y de clubes, ¿no? Hay expertos en atletismo y gente que maneja las estadísticas. Al final, lo que se va de aquí es una especie de meeting importante, ¿no? Porque hay un volumen de deportistas internacionales, campeonatos de España, que lo situaría como si fuera un meeting. Y ya sabéis que los meetings son a nivel nacional o internacional, digamos, como las competiciones de más nivel en nuestro deporte. Y entonces, bueno, el volumen de atletas, por eso nos ha sorprendido, ¿no? Que quizás pensábamos que al ser un viaje tan largo y demás, para Barcelona era sociedad, bueno, porque a lo mejor iban a prescindir de alguno de sus atletas, como hizo el Playa en Córdoba. Pero no. Vienen, afortunadamente, vienen con todo. Sí, porque ahora mismo el Barcelona, me imagino que no le agradará estar en segunda posición y la Real no le agradará que estará en quinta. Me explico que estarán en la lucha por el título, junto con el Playa Castellón, entonces yo creo que vienen más fuertes que el otro cuadrangular. O sea, va a haber auténticos duelos de competición que van a ser espectaculares, pero de nivel internacional, o sea, ya lo adelantó, que va a ser espectacular. Yo creo que hay un nivel importante entre el Córdoba y esto. Esto no tiene nada que ver. Esto es el nivel bastante más fuerte que lo que vivimos en Córdoba. O sea, para que sobre todo los villafranqueos se den cuenta, esto, si no van a verlo, posiblemente no lo vuelvan a ver jamás en su vida. O sea, el nivel que van a venir, los clubes que vienen y además, esto es algo histórico, de verdad, las marcas que pueden salir ahí, ya os adelanto que puede ser algo espectacular, porque estamos viendo cuando el Barcelona viene con todo, es porque sabe que la Real Sociedad va a venir con todo y que no se puede... Pero es que mismamente el cuadrangular no se puede descuidar, porque nosotros vamos con todo, que es lo que tenemos, todo. Yo creo que después tenemos otra responsabilidad como organizador de elementos, yo creo que a mí me preocupa más eso que la parcela deportiva en sí, porque creo que la plantilla está bien y no tengo nada que temer de los atletas, pero sí me preocupa la organización del evento. Al final nosotros también tenemos que ser responsables con este acontecimiento. Me imagino que la RFA nos estará evaluando, como han hecho en otras ocasiones, la Copa de España salió muy bien, entonces a mí me preocupa más que eso, que estos equipos se vayan de Villafranca contentos, satisfechos, que estén a gusto, que no de las instalaciones, porque eso al final, el boca a boca... Y porque tenemos intención de traer competiciones... Son deportistas influyentes en las asambleas, oye, pues esas instalaciones están muy bien, esas pistas rápidas, oye, estos señores organizan súper bien esto... Entonces, a mí quizás eso me preocupa más. ¿Un examen por parte de la federación? Sí, hombre, me refiero que, por ejemplo, cuando me llamaron a mí el lunes para darnos la noticia, yo se lo decía al responsable de la española, digo, oye, que ya hemos demostrado que la Copa de España, o el año pasado cuando nos hizo aquí también, cuando nos enfrentamos al Alcor con Salamanca y Valladajeciras, tuvimos muy buenas referencias, ¿no? Aquí salen informes de jueces, de organizadores, para ver cómo se montan eventos, ¿no? Porque al final, nosotros hay que pensar que esto es de la liga, esto es su nombre, su competición. Bueno, y la Copa de España hubo una persona sentada allí... Sentada allí controlando todo. Entonces, nosotros en ese sentido nos jugamos mucho. Digo nosotros, el club, Villafranca, el ayuntamiento, todo, yo creo que tenemos que estar a la altura del evento, porque esto puede ayudar a que vengan eventos de otras posibilidades también, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha ilusión entre un campeonato de España, por ejemplo, de categorías inferiores, que se mueven mil deportistas en ese campeonato, lo que suponen traer familias y tal, pero eso requiere un volumen de recursos humanos y de instalaciones que estemos preparados, ¿no? Entonces, yo creo que eso... A mí eso me preocupa y por eso, bueno, pues ayer estuvimos trabajando en la instalación, esta tarde vamos a volver a trabajar, reuniones para que quede todo perfecto, ¿no? Porque al final, si también lo retransmite, va a quedar todo grabado. Lo que pasa es que yo soy realista, lo que pasa es que hay otras personas que tienen la realidad aquí, entonces, claro, yo creo que siempre he sido realista. No, yo para eso soy realista, realista, de yo mis cálculos son 130 puntos, yo voy allí con mi hoja, mis cálculos, yo viviendo, y después está que en el atletismo, cuando un atleta... A ver, el problema de esta fecha es, primero, temperatura y también es cierto que los atletas no están en su máximo potencial, ni ellos ni nosotros. Si yo tengo el equipo en nuestro máximo potencial en un 15 de mayo, no los mantengo para el 12 de junio ese estado de forma. Entonces, por ejemplo, Tiyan Keita viene de hacer la semana pasada 21-30, en el 200, marca de la temporada. Yo estoy convencido que mañana, que el sábado va a bajar otro poquito, pero va a hacer 20-80, que es un marca personal. No, ni quiero que lo haga. Ni quiero que lo haga. ¿Por qué? Porque nos puede engañar en un estado de forma prematuro, que sí, que nos dé ahora 4 o 5 puntos más, nos acerquemos más al Nerja, pero al final, yo cuando necesito eso, es el 12 de junio realmente. Entonces, yo soy realista, nosotros estamos en 130 puntos, ya para nosotros eso está muy bien. Oye, que como hicimos en Córdoba, grandes actuaciones, fuimos arañando de aquí, arañando de allá, nos vamos a 142. Oye, pues chapó. ¿Vale? Pero ahora mismo no tenemos opciones reales de superar a estos equipos. Es que sería generar una expectativa a los demás. Hay una cosa que si él lo sabe, no he visto cosas ya en Analytics. Mira, en el ascenso del año pasado, el Cornellán era el gran favorito. Nos sacaba una diferencia a todos. El Cornellán ascendió. Y nacen en cuarto. No tercero. Ni tercero. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por ejemplo, el Playa de Castellón, la última jornada en Córdoba, era el gran favorito. Por nuestros cálculos, que ha sacado 240 puntos, por lo menos, pero era una barbaridad. Sacaba un 180 y algo. Casi pierde en la primera posición. Sí. En el atletismo pueden pasar muchas cosas, porque una descalificación en la marcha, imaginaos, con la pérdida. Bueno, el equipo de relevo del Barcelona viene de hace un abandono en el 4% y el de la Real Sociedad vino de ser descalificado, ¿no? Entregaron el testigo fuera. Pueden pasar muchas cosas. Ahí pierdes 8 puntos, no, entonces puede pasar, ¿no? Pero en la realidad es... Por eso. Man.